Ya tu sabes quien es papi, este es el Leo, ah, pidiendo activa era, ah, toma, querían activa era, ah, suelta, ah, calde, y loqui, yu. El fondo del quinceano me pide activa era, y te dale, con eso ya la cadera, y los que no tienen aquí todo venga, y tenga, que mi grito lo prepare. El fondo del quinceano me pide activa era, y te dale, con eso ya la cadera, y los que no tienen aquí todo venga, y tenga, que mi grito lo prepare. Y barronea, dale calle, barronea, barronea, dale calle, barronea, que te rapíbalo, pídale pa' que vean, que cuando vengo lo quince no se pompea. El carro me frontea, un bombo me pichea, el cuento vale, pero yo te hijo batea, esto es un tsunami como una buena marea, y cuando voy corriendo los diablitos gatean. El carro me regalea, para que yo mire y lo vea, no se da cuenta que con Cristo nadie frontea, sea de donde sea, esto no se me lo sea, me dando cuenta que tu carro liguea. El fondo del quinceano me pide activa era, y te dale, con eso ya la cadera, y los que no tienen aquí todo venga, y tenga, que mi grito lo prepare. El fondo del quinceano me pide activa era, y te dale, con eso ya la cadera, y los que no tienen aquí todo venga, y tenga, que mi grito lo prepare. El marronea, dale que alguien marronea, marronea, dale que alguien marronea, cuento la pinta loquí, dale pa' que vean, que cuando canto lo quince no se pompea. Si yo seguido, pues entonces yo me guillo, si yo quince como los quincean son mis gorillos, si tu quieres chavo, pues checate mi bolsillo, y si ustedes están locos, mi grito está loquillo. El fondo del quinceano me pide activa era, y te dale, con eso ya la cadera, y los que no tienen aquí todo venga, y tenga, que mi grito lo prepare. El fondo del quinceano me pide activa era, y te dale, con eso ya la cadera, y los que no tienen aquí todo venga, y tenga, que mi grito lo prepare. El fondo del quinceano me pide activa era, rompe barrera, rompe barrera, rompe barrera, rompe barrera, rompe barrera. El fondo del quinceano me pide activa, y con ustedes, el dúo pesao, gante yo. Tapa de la brava con mi zoom, Tapa de la brava con mi zoom, Tapa de la brava con mi zoom, y la alcolia pa' mi grito, y la alcolia pa' mi grito. E durante el mundo de la brava con mi zoom, E finde salud al que un truco, Ete se lA o D D Gracias por ver el video.